La Universidad de Lanús La presentación de nuestra muestra aquí en Radiográfica, Malvinas es porque está, así que desde hace mucho tiempo la relación de la gráfica con la UNLA de los compañeros del Centro Manuel Ugarte, así que seguimos en ese camino. Francisco, te consulto tus primeras impresiones, la información que has podido recabar en estos últimos días acerca de la respuesta iraní a los topetazos de Israel en distintas direcciones. Ni hablar lo que ha sido todos estos meses en los ataques y bombardeos a la Franja de Gaza, sino también saliendo de su territorio para ir sobre objetivos iraníes en Siria, en el mismo territorio iraní. ¿Cómo está la situación? ¿Qué panorama general estás viendo? Bueno, te doy una mirada, Lautaro, de lo que pienso para ponerlo primero en contexto y después hacer un breve análisis desde el punto de vista político, militar y geopolítico sobre lo que vimos, sobre todas las cosas este fin de semana, para luego tratar de llegar y de pensar conjuntos en qué posición debería tomar el gobierno argentino, digamos, ¿no? Te propongo ir por ahí. Lo primero es, no es ninguna novedad que Irán e Israel, por sobre todas las cosas desde la revolución islámica en Irán en 1979, no tienen buenas relaciones. Es decir, las relaciones son malas, siempre relaciones que han sido muy tensionadas producto de diferencias ideológicas, diferencias culturales, distintas diferencias de mirada del mundo y de posición sobre la región que claramente han encontrado como antagonistas a unos con los otros. En la primera vez que Irán hace un ataque militar de esta naturaleza, y esto, como bien vos decías, es una respuesta a lo que fue el ataque, lo que se presupone que fue, porque Israel no, formalmente, oficialmente no lo ha reconocido, pero todo se sobreentiende a que fue el ataque que realizó Israel, han consulado iraní en Damasco, en Siria, que violó el derecho internacional y que por lo tanto Irán respondió militarmente. Dicho esto, el argumento iraní se basó ya como primera dimensión política en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que básicamente lo que establece el artículo 51 es que cualquier agresión o ataque a un país puede ser respondido por el país agredido, y eso al Israel haber atacado un consulado, que es propiedad de territorio del Estado de Irán, bueno, efectivamente puede apelar, el argumento iraní fue apelar al artículo 51 de las Naciones Unidas para responder. Y además también, continuando con una mirada política, el gobierno iraní le respondió a su gente, a su propio pueblo, le dijo, miren, nos han tocado a nosotros, nosotros tenemos capacidad de respuesta. Desde el punto de vista militar, me da la impresión, Lautaro, de que fue una operación absolutamente planificada, bien quirúrgica, absolutamente calibrada por parte de Irán, apelando a una capacidad militar y a un desarrollo industrial militar que ellos vienen trabajando desde hace muchos años, que son, por un lado, la capacidad de drones, es decir, los drones, el medio de drones que han utilizado, y la capacidad misilística. Es bueno poner esto en un mapa, para hacer referencia. Terán queda aproximadamente a unos 1.900 kilómetros de Tel Aviv. No es cualquier cosa enviar un misil a 2.000 kilómetros, digamos, para sintetizar. Es algo complejo, no cualquier país puede hacer eso, así que ha demostrado, por un lado, una enorme capacidad militar gran y ha demostrado un músculo militar. De la misma manera que Israel, con su sistema de defensa y con lo que ellos denominan el escudo de hierro, digamos, la respuesta también militar israelí frente al ataque iraní, bueno, también fue muy eficaz. Es decir, que ambos han mostrado una musculatura militar muy, pero muy, 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 pero muy importante. Una mirada política, una mirada militar, para luego pasar a una mirada geopolítica. Irán demostró, concretamente, ser un actor relevante en la región, con esto, ¿no? En la región y más allá de la región. Bueno, desde el punto de vista geográfico, a ver, Israel tiene en el norte al Líbano, en el oeste a la franja de Gaza, y hacia el este está Siria, y hacia el este de Siria, bueno, Bordania también, pero hacia el este de Siria está Irak. Irak, Siria, el Líbano, y la franja de Gaza, donde en el Líbano está Hezbollah y en la franja de Gaza, Hamad, son cuatro aliados de Irán. Es decir, que si esto escalara, bueno, podríamos llegar a decir, hay un análisis, se podría efectivamente pensar en qué harán esos vecinos, que son aliados de Irán, pero que además también no necesariamente tienen buenas relaciones con Israel. Ni hablar de Hezbollah y ni hablar de Hamad, tanto en el norte de Israel, ubicado en el sur del Líbano, como en el oeste de Israel, ubicado en la franja de Gaza. Una segunda dimensión para analizar la geopolítica, que tiene que ver con los recursos. Inmediatamente después de los ataques subió el precio del crudo, que ya venía subiendo a partir de lo ocurrido el 7 de octubre con el ataque de Hamad a Israel, y un conflicto que se perpetúa en el tiempo. Bueno, acá Irán también demostró tener una cierta capacidad para inferir, en este caso, en algo tan sensible para, esencialmente, la Unión Europea, como es el crudo. El tercer elemento, el crudo de petróleo. El tercer elemento está vinculado con que la comunidad internacional no quiere que tome. Y esto llevó a la atención de gran parte de la comunidad internacional para, precisamente, que esto no escale. Y esto, además, también pone, en definitiva, en la lupa ahora, bueno, ¿qué va a responder el gobierno nacional? Cuando hay presión internacional, para que esto no escale. Entonces, esta respuesta que tuvo una construcción política a partir del artículo 51 de la Carta a las Naciones Unidas, y una respuesta ante el pueblo de Irán frente a lo que había pasado en el consulado. Dos, un impacto desde la táctica y la precisión de una operación militar, digamos, muy compleja, ¿no? Porque hay que tener esa tecnología para poder atacar y llevar adelante una operación de esta naturaleza. Y, por otro, la dimensión y la mirada geopolítica, ¿no? Que impacta tanto en la geografía de los vecinos inmediatos de Israel, pero que, además, también impacta en el crudo, en el comercio, en los intereses de Europa, y que, además, también la comunidad internacional pone el ojo para que esto no escale. Es decir, no es una situación sencilla en la que estamos viendo. Frente a esto, Lautaro, yo me pregunto y hago las preguntas, bueno, ¿cuál debería ser la posición de la Argentina? Claro, porque justamente algo que ha caracterizado, más allá de los gobiernos, sino como política internacional a nivel diplomático, es la neutralidad y la posición argentina de no inmiscuirse en problemas de esta magnitud. No quiere decir no analizarlos, no prepararse, no tener una, desde las distintas herramientas, una posición formada. Ahora, la vehemencia, la velocidad, la espectacularidad del alineamiento que hizo Javier Milei con Israel es, no solo extraña para la Argentina, extraña, creo que, para todas las cancillerías del mundo. Sí, nadie le ha pedido tanto al presidente Milei, ¿no? Y antes de entrar en las consecuencias o en lo que, a mi juicio, con los antecedentes que tiene la República Argentina en materia de política internacional, en materia de política exterior y en materia de política de defensa, yo me animaría a decir uno, se armó un, el domingo a la noche, se armó un comité de crisis, y no vimos ningún tipo de comité de crisis con respecto a la epidemia del dengue, con respecto a la escalada de inflación, no vimos un comité de crisis donde haya convocado a todo el gabinete nacional cuando el municipio de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, a los pocos días de asumir al presidente Milei, tuvo uno de los tornados más feroces de la historia, ¿no? Entonces, digamos, ¿a dónde está la urgencia inmediata? Bueno, eso es algo para claramente analizar. Pero lo que yo creo que es importante destacar acá, en relación a cuál debería ser la respuesta de la Argentina, es, uno, la Argentina es un país de paz. Dos, la Argentina convive en una región donde no existen conflictos armados interestatales. Tres, la Argentina fomenta, pregona, como uno de sus pilares de la política exterior, el fortalecimiento al multilateralismo. Y gracias a esa posición, que es una posición que ha consolidado la Argentina durante muchos años, independientemente a los gobiernos de turno, bueno, la Argentina hoy tiene, por ejemplo, personal militar desplegado en ocho misiones de paz. De esas ocho misiones de paz, tres están ubicadas en la geografía de las zonas de conflicto. Una, en la misión de Medio Oriente, que tiene puntos distintos, la misión, pero muchos de ellos están en el Estado de Israel. Dos es en los Altos del Golán, una misión en los Altos del Golán. Y otra tercera misión, en el sur del Líbano. Hay personal militar argentino pegonando por la paz, y pareciera que nuestro gobierno toma partida del conflicto, se para a favor de uno de los lados del conflicto, cuando en definitiva debe ser, uno, pedir por la paz, dos, mantener una equis distancia, tres, fortalecer el multilateralismo en el mundo, y no está haciendo nada de eso. No está haciendo nada de eso. Por lo tanto, es complicado. Y además, tenemos la evidencia de lo que hicimos hace muy poco cuando fuimos a gobierno y ocurrió el ataque de Hamas a Israel. Dos breves reflexiones con respecto a esto. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de la política exterior argentina, condenamos no solo el accionar de Hamas en territorio israelí, pero si no también, hemos condenado con mucha fuerza los ataques de Israel en la Franja de Gaza. Claro. Es decir, hubo una posición política con respecto a la violencia, y la Argentina es un país que siempre ha apostado por la paz. Lo segundo, la respuesta del Estado, a través del lineamiento de la política de la Cancillería Argentina, de las capacidades del Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas y de la aerolínea de bandera. En muy poco tiempo, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, el ex ministro de Defensa, Jorge Tallana, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, nos pusimos, y sus respectivos equipos, nos pusimos de acuerdo para armar la operación Regreso Seguro, y en menos de 48 horas ya teníamos un avión con tres tripulaciones volando hacia Tel Aviv para luego sumarse otro medio más, me acuerdo el Boeing 737, y armar un puente desde Tel Aviv a Roma, y desde Roma trasladar sanos y salvos a más de 1.100 argentinos y argentinos nacionalizados israelíes, que pudieran medir a Argentina frente al conflicto que vivía Israel, porque la Argentina es un país de paz, y estaban muchos más seguros en la Argentina que en Israel, y ahora estamos fomentando el conflicto, nuestro gobierno, no el pueblo argentino, el gobierno fomenta el conflicto, porque toma partida de un lado de la parte que está en disputa, me parece irresponsable, muy irresponsable lo que está haciendo el gobierno. Va en contra de la historia y la tradición diplomática argentina, va en contra, me atrevo a decir, sin conocerlos a fondo, vos lo sabrás decir, creo que un poco de los manuales de diplomacia generales, creo que ningún canciller, ningún jefe de Estado, lo primero que hace sin pensar, sin consultar, es alinearse, a menos que tenga una profunda alianza estratégica de años, acerca de un conflicto de esta magnitud. Además, se trata de un conflicto abierto, es decir, esto no es que ya empezó, ya terminó, y uno puede evaluar en el final del tramo qué es lo que ha sucedido, y felicitar o no, o castigar a los involucrados. Esto está totalmente, total y absolutamente abierto, no solo en el teatro de operaciones, si se quiere, en Medio Oriente, sino a nivel internacional. La guerra de Ucrania, para mí, ya ha terminado, pero la OTAN se niega que termine. Los conflictos en otras partes del mundo continúan abiertos, es decir, y todavía no hice mención, no hicimos mención a la base norteamericana que quiere entrar a Ushuaia, pero está mucho más involucrado en posicionarse en un contexto internacional que en la defensa de los intereses y de la soberanía de la patria, con temas incluso militares muy de la agenda argentina, como es el tema Malvinas y las bases de la OTAN en el Atlántico Sur. Bueno, evidentemente el gobierno Milea le ha dado un alto perfil a la política internacional, a la política de defensa, por lo menos en este tramo de lo que va de la región. Y la verdad que exagerando alianzas que no necesariamente son buenas para la Argentina. Vivimos en un mundo cada vez más multipolar y que se manifiesta de distintas maneras esta multipolaridad. Y la verdad que el gobierno Milei nos va llevando hacia alianzas, bueno, por un lado con Estados Unidos, donde ya hay buenas relaciones, no hay necesidad de exagerar eso. Con Israel lo mismo, hay buenas relaciones. La Argentina es el país de América Latina que más población, donde mayoritariamente vive el pueblo judío, es decir, que más judíos tiene en la comunidad judía, es muy grande acá en la Argentina. Entonces, no hay por qué sobre exagerar esto. Yo no veo a ningún otro presidente hacer esto. Lo que me parece que hay que poner cabeza fría, pensar estratégicamente, pensar en los intereses nacionales, y en vez de un comité de crisis, bueno, ¿por qué no? Porque tenemos información, si hay argentinos que quieren volver de Israel para la Argentina, es decir, no hay nada de eso, ¿me explico? Es más todo un show que hasta incluso se diferenció el embajador israelí. Claro, sí, claro. Salió él a aclarar, che, mire que yo no participé, esta es la reunión, fui transmitir la información, los agradecimientos, después me fui de la reunión. Es decir, un embajador no tiene nada que hacer en una reunión de gabinete de otro país, ¿me explico? Estamos charlando con Francisco Cafiero, director del Centro de Estudios Internacionales, Manuel Ugarte, de la Universidad de Lanús, y tantos otros títulos que no voy a mencionar ahora. Francisco, te pregunto desde la información que creo que se inscribe en este contexto. Se oficializa la compra de aviones Casa F-16, industria estadounidense, pero en poder de Dinamarca. Fue el ministro Petri a afirmar. ¿Cómo pensás esto desde la medida, es decir, desde la incorporación de estos aviones, que fue un largo debate acerca de qué aviones, había una oferta de aviones Casa EJF-17 chinos y tantas otras propuestas que se evaluaron, y ahora efectivamente de la compra de este material. Bueno, lo primero que es muy importante para la Fuerza Aérea Argentina recuperar la capacidad supersónica. Eso es muy importante. Lo segundo, que sistemas de armas estratégicos y complejos como un sistema Casa Multirrol, como el que estás señalando, requiere de una planificación, una inversión que se piensa. Todos los países que sostienen y operan Casa Multirrol, Casa Multirrol, Supersónico, lo piensan y lo operan pensando en 40, 50 años. Cuando Dinamarca compró los F-16, los compró en 1980. Después de casi 44 años se los vende a la Argentina. Primera reflexión, la Argentina está comprando un sistema que tiene sus años. La Argentina está comprando un sistema que ya tiene más de 40 años. No es lo mismo un Casa Multirrol de 40 años, por más que sea el F-16, un avión muy noble, comprobado en combate, con más de cerca de 30 países que operan el sistema, a un avión de cuarta generación más nuevo. Si se ha hecho mucho estudio y compras de esta naturaleza no se hacen de un día para el otro. Y la verdad que un país como el nuestro requiere de una capacidad supersónica. Ahora, no es solamente el avión lo que importa acá, sino precisamente el sistema. Y el sistema implica también sus armas, su capacidad de radarización, su sistema de guerra electrónica, es decir, una serie de componentes que el conjunto confluyen y conforman un sistema, que bueno, que eso es otra discusión aparte, porque en definitiva lo que se negocia con Dinamarca es el avión pelado, no es el armamento. El armamento es otro contrato aparte que la Argentina va a tener que negociar con los Estados Unidos. En fin, digamos, me parece que hay que pensar a las cosas que piensan a 40, 50 años y los F-16, por lo menos la información que manejábamos nosotros y todos los análisis que habíamos hecho con mucho rigor y con mucho estudio, daban que eran muy pocas unidades las que podían llegar a un máximo de sostenerse volando X cantidad de horas por año a 30 años. El resto eran que eran la mayoría bastante menor. Entonces, bueno, habría que que sería bueno que se ponga a la luz toda esta información para saber de qué se trata este sistema. con un antecedente también fallido, si se quiere, de los A4, que también se hizo una compra grande también a Estados Unidos, vino la mitad del material, bueno, una parte del material y no logró sostenerse en el tiempo en funcionamiento. bueno, claro, el sistema A4, que también nos olvidemos que fue un sistema utilizado en la guerra de Malvinas, cuando en la década de los 90 se hace una compra grande en Estados Unidos, se compra una, creo que cerca de 30 aviones que compra el gobierno Menem, pero llegan muy poco armamento, muy, muy poco armamento, entonces no es un buen antecedente ese frente a lo que estamos, por sobre todas las cosas también, porque bueno, la Argentina es un país el octavo más grande del mundo, donde la defensa de la soberanía aérea es un asunto estratégico importante y absolutamente necesario, contemplado en las misiones primarias de las Fuerzas Armadas y además también porque es absolutamente necesario que un país como el nuestro tenga capacidad de disuasión. Te hago la última, quizá especulando y obviamente no sabemos qué es lo que van a hacer, no tenemos la bola de cristal, pero puede llegar, digamos, pensando desde la a veces incoherencia o irracionalidad que se está manejando, digamos, a otro gobierno ni se le ocurriría, pero podría pensar este gobierno en enviar material incluso a los F-16 o algún tipo de material o personal al conflicto que se está dando en Medio Oriente? Bueno, en Medio Oriente hasta ahora no se ha detectado el uso de medios aéreos, pareciese el ataque iraní fue basado en drones y misiles y la defensa israelí fue basada en su propio sistema de defensa anti-hidrones y anti-misiles que lo tienen muy bien desarrollado. Lo que vuelvo, quiero hacer hincapié en lo que te decía antes, la Argentina necesita tener una capacidad de disuasión, la capacidad por toda la información que tenemos nosotros, la capacidad con la que vienen los supuestos F-16 a operar en el país, bueno, vienen al no ser un país pleno, miembro pleno de la OTAN, vienen con capacidades bastante más limitadas a la que tienen los miembros de la OTAN, es decir, el F-16 que opera Dinamarca tiene más capacidades que ese mismo F-16, avión que va a empezar eventualmente a empezar a operar la Argentina, ¿me explico lo que voy? Porque hay un reglamento donde la tecnología que comparten los países miembros de la OTAN, bueno, países extra OTAN o como he leído últimamente que la Argentina diría a ser un país socio global de la OTAN, bueno, no tienen esa misma capacidad, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante, esto es un debate que sería muy bueno que se dé y que tengamos toda la información precisa para sacar también nuestras propias conclusiones, Y que la gente saque sus propias conclusiones. Francisco, te agradezco mucho como siempre por estos minutos. No, Lautaro, gracias a vos y un abrazo enorme para vos y toda la audiencia. Así, Francisco Cafiero del Centro Manuel Lugar de la Universidad de Lanús. Si además quieren saber más del tema F-16, hemos charlado con Julio Mosley y mucha información en el link de YouTube que dejamos en la descripción de esta entrevista que hagamos de hacer. La gráfica y voz Nos hablamos Nos escuchamos Nos entendemos La gráfica y voz